Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los principales beneficios que se obtienen del consumo de camote, también conocido como boniato, batata o papa dulce, entre otros nombres, y las propiedades responsables de sus beneficios. Número 1, es un alimento muy rico en nutrientes. Cada vez que comes camote, le estás dando a tu cuerpo una buena cantidad de fibra. Es uno de los alimentos más ricos en vitamina A. Tiene un alto contenido de vitamina C, manganeso, vitamina B6, potasio, cobre, ácido pantoténico e incluso una cantidad considerable de proteína, todos los cuales son de gran importancia para la buena salud en general. Número 2, lucha contra los radicales libres. Además de los nutrientes y compuestos anteriores, el camote contiene potentes antioxidantes que protegen al cuerpo contra el daño causado por los radicales libres, que se sabe, si no se controlan, pueden causar daños al ADN, lo que a su vez puede conducir a una gran variedad de enfermedades complicadas, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares y de la piel, por mencionar solo algunas. Número 3, promueve la salud intestinal. Como ya sabemos, el camote o papa dulce contiene una buena cantidad de fibra, de hecho contiene dos tipos, soluble e insoluble, las cuales el cuerpo no puede digerir, por lo que permanecen dentro del tracto digestivo y brindan una variedad de beneficios a los intestinos. Para empezar, su consumo regular es de gran ayuda tanto para prevenir como para tratar problemas de estreñimiento, lo que se atribuye a que la fibra insoluble le da volumen a las heces, mientras que la soluble absorbe agua y las ablanda, efectos que causan como resultado movimientos intestinales regulares y que los desperdicios se puedan excretar con más facilidad. Por otro lado, esos tipos de fibra se pueden fermentar con bacterias beneficiosas en el colon, creando compuestos que alimentan las células de su revestimiento y con ello ayudándolo a mantenerse fuerte y saludable. Número 4, puede ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer. Según los investigadores de diferentes estudios publicados por PubMed, llevados a cabo por instituciones de renombre, incluyendo la Universidad Estatal de Kansas, la Universidad Médica de Wenzhou en China y la Universidad de Oakland en Nueva Zelanda, este beneficio se atribuye a un grupo de antioxidantes encontrados en el camote que han demostrado su capacidad para retardar el crecimiento de ciertos tipos de células cancerosas, incluidas las causantes causantes de cáncer de vejiga, colon, estómago y mama. Número 5, apoya una visión saludable, lo que se atribuye por un lado a la capacidad antioxidante de uno de sus compuestos conocido como antocianina, que protege las células oculares contra daños causados por los radicales libres que pueden conducir a afecciones complicadas como cataratas y degeneración macular y por el otro a que como ya sabemos el camote o batata es increíblemente rico en vitamina A, la cual juega un papel crucial en la visión al mantener una córnea clara y que además es un componente de la rhodopsina, una proteína en los ojos que permite ver en condiciones de poca luz. Y número 6, fortalece la salud cerebral. Estudios han demostrado que el consumo regular de camote o boniato ofrece impresionantes beneficios para el cerebro que van desde reducir la inflamación en dicho órgano hasta mejorar el aprendizaje y la memoria y prevenir el deterioro mental, lo que según los investigadores se debe principalmente a sus antioxidantes y antiinflamatorios que protegen y fortalecen la salud de sus células y tejidos. Como ya sabemos, el camote también se conoce como boniato, batata o papa dulce, dependiendo del lugar en que te encuentres y para obtener los beneficios que este alimento nos ofrece, basta con incluirlo en la alimentación regular, ya sea asado, horneado, hervido o de cualquier otra forma que prefieras. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias por ver el video.